Otra vez, el grupo denominado como la nueva dimensión hace noticia Ya que Moreno Boom y El Arisco, dos de sus integrantes oficializan su última canción llamada Full Disco Full Disco, full party mami, comiéndonos envueltos en el humo de la maris Si le meto ahorita era más fuerte que Ferrari, esa nalga pareciera que se la hizo en Cali Full Disco, full party mami, comiéndonos envueltos en el humo de la maris Si le meto ahorita era más fuerte que Ferrari, esa nalga pareciera que se la hizo en Cali Aquí te gusta el perreo lento, ver besa en tu mente, te imaginas eso violento Cómo mueve el booty, qué talento, esta noche de exotiqueo, mami, tú sabes el procedimiento Al oído me dice que como bailo la enloquece, no te dan hace meses, perránselo tú pareces Voy a darte como te mereces, parte de veces, y así te olvidas del babo Boese Salimos pa' la discoteca celebrar, porque estamos vivos que vamos a coronar Los giles que sigan tirando la pelada LND, somos lo que va a pegar Salimos pa' la discoteca celebrar, porque estamos vivos que vamos a coronar Los giles que sigan tirando la pelada LND, somos lo que va a pegar Estoy sintiendo ya como se calienta tu piel, nena, apaga el cielo, olvídate de él Que es privado, quiero ver ese body mover, bebecita, el moreno te va a envolver Estoy sintiendo ya como se calienta tu piel, nena, apaga el cielo, olvídate de él Que es privado, quiero ver ese body mover, bebecita, el moreno te va a envolver Full disco, full party, mami, comiéndolo envuelto en el humo de la Mari Si le meto a gritará más fuerte que Ferrari Esa nalga pareciera que se la hizo un cari Full disco, full party, mami, comiéndolo envuelto en el humo de la Mari Si le meto a gritará más fuerte que Ferrari Esa nalga pareciera que se la hizo un cari Colombia, que mi baby en la bomba Me pide que se lo esconde y tenga más buenas ondas Varios le tiran al día, no mal que ella no responda Y que la envidiosa siempre me la nombra Ella tremenda, si sola se arrebata No le gusta lo lógico y da lata Mejor que tú no juegues con esa caca Si por eso destaca Mi bro, tú sabes que solo bailando te maltrata Tú, 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 tú sabes que esto es sin sentimiento Baby, normal, pero en la disco báilame lento Déjame mal, déjame mal Full disco, full party, mami, comiéndolo envuelto en el humo de la Mari Si le meto a gritará más fuerte que Ferrari Esa nalga pareciera que se la hizo un cari Full disco, full party, mami, comiéndolo envuelto en el humo de la Mari Si le meto a gritará más fuerte que Ferrari Esa nalga pareciera que se la hizo un cari Si le meto a gritará más fuerte que Ferrari Esa nalga pareciera que se la hizo un cari